La actriz Erika Buenfil aseguró estar emocionada ahora que regresa a la pantalla chica con el melodrama Te doy la vida, junto a Omar Fierro y Jorge Salinas. Contenta, fue una sorpresa, fue un regalo de la vida, estaba, no estaba yo ni programada mentalmente y de pronto recibo la llamada mágica de que acuda a una oficina. Y aquí estoy, o sea, literal tuve una semana para prepararme, yo recién terminé teatro, bueno dos semanas prácticamente, hace dos semanas que me llamaron, pero de preparativos fue una semana. No cabe duda que tiene uno el entrenamiento y si no te lo haces para arrancar. Por otro lado, confesó ser enemiga de los tratamientos quirúrgicos de belleza, sin embargo aseguró que sí se ha inyectado botox. Pues me pongo, pero tengo un gran doctor, que aparte no me gusta abusar porque si no perdería toda mi expresión a la hora de actuar. La verdad no me he hecho nada, me aterra, tengo mi ojera normal así, la retoco con maquillaje y ahí con la iluminación. Y sí, lo normal, pero me da mucho miedo rellenarme la cara, me da pavor rellenarme y que se te vea así el cachetote y los labios, no. Son mi boca como es, la retoco con maquillaje y nada más, he sido muy afortunada que a pesar de tanta iluminación y tanto maquillaje, mi piel ha resistido. Me tapo manchitas normales por mi piel tan blanca, pero no, me aterra, de verdad me aterra, me da mucho miedo. Sí, me hago cosas, pero muy leve. Por último, nos confesó, ¿qué opina de las famosas que han abusado de dichos tratamientos? No, hombre, pues es que las redes de todo critican, que si se te ve el calzón metido, que si la ropa no te va. Sí, la verdad hay que hacerlo y no abusar, y no abusar, porque luego ni con el Photoshop quedas bien, o sea, se nota porque se nota, entiendo la edad, entiendo el tiempo, entiendo lo que cada una de nosotras quiera, hay quien le gusta y se vuelve una adicción, pero yo nunca, los labios me aterra a pensar, o sea, no, me da miedo además, me da mucho miedo. Con imágenes de Erick Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!